Nos fuimos a cacería una tarde en Candilar Y me dijo un compañero que es lo que quieres cazar Yo le dije pura sembra para echarlas encerrar Unas son para la cría y otras son para matar Yo le dije pura sembra para echarlas encerrar Unas son para la cría y otras son para matar Y que me encienden la luz A eso no lo pelamos Nos fuimos a cacería una tarde en Candilar Y me dijo un compañero que es lo que quieres cazar Yo le dije pura sembra para echarlas encerrar Unas son para la cría y otras son para matar Yo le dije pura sembra para echarlas encerrar Unas son para la cría y otras son para matar Y que me encienden la luz Y unos conejos miramos Y que me encienden las luces A eso no lo pelamos Que nos vamos con el saludo Hasta las jícamas Para la guitarra Y que me encienden las luces ¡Gracias!